Bienvenidos a Alcatraz. Hace décadas los peores criminales de Estados Unidos enfilaban estos pasillos. Ahora el patio de la cárcel más famosa de la historia escoge al mejor jugador de baloncesto callejero. Impresiona todo, cómo vamos en el barco, luego allí en Alcatraz te ponen los cascos, toda la cárcel te van contando lo que pasaron los presos. Son las sensaciones de Sergio de la Fuente, un vallisoletano que driblaba todos los estereotipos hasta plantarse en la final del torneo. En el partido decisivo Sergio sucumbía ante el potencial de Taron Williams, el americano apodado La Bestia, imponía su fuerza en este campeonato donde la única regla es que no existen reglas. El año que viene me prepararé más físicamente e intentaré ganarlo. Tengo dolor en todas partes del cuerpo, era un combate boxeo, tenía hasta ganas de vomitar porque es mucho choque, mucho aguantar. Sergio se traía de vuelta 10.000 dólares y la experiencia de conocer a un espectador de excepción, la estrella de la NBA, Blake Griffin. Campeón de Europa Sub-20 en dos ocasiones, ahora Sergio no pierde la esperanza de recuperar el sitio perdido en la ACB. Jugar en tu ciudad, en la máxima categoría española, es algo impresionante. Pero bueno, la vida sigue, no puedo estar solo pensando en si me voy a llamar Valladolid o no me voy a llamar Valladolid. Llegue ese momento o no, a Sergio ya nadie le puede quitar el privilegio de haber paseado su nombre por la competición callejera más exigente del mundo.